Siente conmigo la noche Noche de fuego, el silencio en las calles, vamos a romper No me importa que no te guste, estamos a punto de enloquecer Darás la palabra, rebusto, póngala en el paladar Y el aire que respiramos está empezando a contaminar Y arma el control ¡Excitación! Se han perdido a los oídos tapados y una explosión Trajos en alto, de los vendidos, que han cumplido a la perfección Salir con piernas, difícil tarea, pero hay que escapar De lo contrario, si allí te quedas, algunos destrozos te canto para Noche de fuego y humo, noche de agitación Noche de fuego y humo, noche de agitación Por culpa del resplandor, quemaduras en los brazos, gritos de dolor Noche de fuego y humo, noche de excitación Noto como sube el ritmo de mi corazón Noche de fuego y humo, noche de agitación Noche de agitación, por culpa de la lina Noche perdiendo el control Noche de fuego y humo, noche de excitación Trasmos encangrentados, gritos de dolor Ojos entre agitación, por culpa del resplandor Noche de 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 agitación, por culpa del resplandor